Hola, mi nombre es Patricia Barrera, soy coach de emprendedores del equipo de Club Abundancia y este curso es basado en mi experiencia en cuanto a mi manejo emocional frente al COVID que estamos viviendo en nuestra realidad. Y en este primer video quiero hablarte de la diferencia entre el pánico y ser indiferente. Te cuento que el año pasado yo tenía una actitud de indiferencia, algo dentro de mí no creía en la existencia de este virus, no creía en la pandemia, no creía que realmente la gente se estaba muriendo. Te cuento que esa actitud de indiferencia me duró todo este año 2020 y creo que todos podemos pasar por una fase de indiferencia, creer que no está pasando esto. Desde mi experiencia te digo que soy una persona que no ve televisión, no lee mucho las noticias de las muertes y todo esto. Yo ni bien empezó la pandemia he sido de las personas que se enfocó a lo que sí podía hacer desde casa, a trabajar desde casa y como mi vida continuaba normal, yo me enfoqué en el deporte, la salud y el trabajo y pues no quería mirar la realidad del COVID. Si tú has tenido esta actitud de indiferencia, te entiendo. Incluso mi indiferencia era tanto que yo no le metía dinero a ese espacio de salud preventiva ni tampoco me daba tiempo a la semana para estar investigando sobre el COVID. Entonces, este año, hace unas semanas, paso por primera vez a tener a alguien cercano con esta enfermedad y le tocó a mi tío, el hermano de mi mamá, le dio COVID y en pocos días falleció. Créeme que no fue fácil, todo el año pasado a ningún familiar le había dado el COVID y pues mi actitud de indiferencia seguía porque en realidad a nadie cercano le daba. Algo de mí no creía, pero el fallecimiento de mi tío hace un par de semanas me movió el piso a toda mi familia y esa actitud de indiferencia la dejé por entrar en un espacio de pánico. ¿Qué es el espacio de pánico? Es el espacio donde tenemos miedo a la muerte, miedo a qué va a pasar, ya no quieres trabajar, yo ya no quería hacer nada, solamente cuidar a mi familia. Mi mamá al día siguiente de la muerte de mi tío, con el duelo, con toda la tristeza, manifiesta síntomas de COVID y definitivamente le diagnosticaron a mi mamá el COVID porque estuvo muy cercana a mi tío y bueno, casi toda la familia pues estamos tensionados y preocupados porque en el velorio hemos estado todos y esa tristeza de la muerte del tío afectó mucho emocionalmente a mi familia y específicamente a mi mamá que también está pasando por esta enfermedad y todos podemos entrar en pánico si te ha tocado vivir a ti, pasar por el COVID o tener un familiar cercano y una experiencia que me llevo yo es esta, que quizás tú como yo estás de indiferente o quizás estás tan enfocado en lo que sí puedes hacer en el trabajo y yo muy feliz estaba con mi vida pero a veces tú no sabes quién de tu familia ya está con miedo, está en riesgo inmunológico, en este caso mi familia cercana, mi esposo, yo, mi hija pues estamos vibrando bien, pero tú no sabes cómo está vibrando emocionalmente tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano menor, tu hermana mayor, tu cuñado y a mí me tocó la experiencia pues mi familia de Villamaría, ¿no? Entonces tú puedes estar muy bien hoy, pero tú no sabes cómo está vibrando emocionalmente tu familiar y aunque tú no lo creas, el fallecimiento o la enfermedad de COVID de algún familiar tuyo cercano indirecta o directamente te va a terminar afectando a ti, como lo hizo conmigo y nos afectó un montón emocionalmente. Entrar en pánico quiere decir que todos los días estás pensando en COVID, estás pensando en la muerte, estás pensando ahora qué le doy, cómo le trato. Entonces yo te sugiero que no entres ni en indiferencia en donde digas no existe esto, no le tengo miedo a nada, ni tampoco en pánico donde le tienes todo el miedo posible y ya no quieres hacer nada, solamente quieres evitar la muerte, ¿no? Entonces yo te dejo con este mensaje en este primer vídeo. Tú puedes controlar tu actitud positiva, sí, pero estate al tanto también de cómo está tu familia, conversa con ellos, sí, porque a veces no conversar es ser indiferente también y dale un tiempo a la semana, un tiempo de quizás una hora o lo que tú elijas a la semana para investigar sobre esta enfermedad, sobre los tratamientos que están apareciendo y date un espacio de tu tiempo para ver cuánto de presupuesto le vas a dar a la prevención o si es que te toca a ti o a tu familia cuánto de dinero van a tener ahorrado para afrontar esto. No esperes tarde, hoy siéntate a conversar.